Jefe está asustado al escuchar que será trasladado al SECOT, este sería Martin Ernesto, alias El Gorgojo, un jefe que trató de ocultarse sus tatuajes haciéndose otros diseños, pensando que así no iba a ser reconocido. Este jefe hace 5 años escapó a Estados Unidos, y desde ese momento no se ha sabido nada de él, pero hace un mes policías estadounidenses lo han capturado cuando salía de una agencia bancaria, con dinero que sería de las extorsiones, y al ser llevado al juzgado de Estados Unidos, han decidido darle un año de prisión, pero alias El Gorgojo contrató a uno de los mejores abogados, y han logrado que solo le den un mes de prisión, por esta razón este sujeto estaba muy contento, pero días antes de que salga libre, un policía de inteligencia dio aviso a la máxima autoridad de que este sujeto iba a salir libre, cuando fue capturado alias El Gorgojo pagó miles de dólares para que su rostro no sea publicado en medios de comunicación, y así Bukele no se entere, pero se ha tramitado su deportación y al escuchar que Bukele vendrá a llevárselo al secot, este sujeto se quedó asustado, ¿qué opinas tú, que le darán 50 años?